Vimos fuego y estaban también muchos vecinos acá y se estaba encendiando la casa de la vecina Juanita y ella estaba adentro y logramos sacarla, que algunos vecinos logramos sacarla y bueno, pues se encendió una vela. Ella vive sola y se encendió seguramente con una vela, pero estaba hablando por teléfono con la hija en ese momento y cuando a ella se le cae la vela, empezó a decir, hay Dios, hay Dios, que se le encendía todo y bueno, ahí se desató en pocos minutos un fuego tremendo, que no pudimos sacar nada del dormitorio ni del baño, así que bueno, ella estaba acostada, así que bueno, eso lo que es, pudimos lograr sacar algunas cosas de la cocina, pero después lo otro se rompió, se encendió todo, todo, así que bueno, ahí la... ¿Cómo estaba la señora cuando ustedes le entraron? Y ella estaba nerviosa, estaba mal dentro de todo, podía caminar, ella no ve, ella ciega prácticamente, se ciega, no ve, entonces iba caminando muy, medio torpe, ¿no? Porque le... como esa, moviéndose con las manos y todo eso, logró, en eso viene el yerno que abre la puerta, que no se acuerda cómo hizo y ella estaba ahí dentro con una sábana y eso, que también estaba encendida la sábana, que tenía un poco, se había quemado la mano. Bueno, entonces bueno, todo eso, este, logramos sacarla, bueno, llevamos a la casa de la vecina de enfrente para verla, tratarla y bueno, la señora es como es enfermera, le tomó la presión y todo eso. ¿No hubiera estado en comunicación con el yerno? Quizás hubiera sido otra la situación. Hubiese sido otra la situación y hubiese sido otra también de que está constantemente comunicándose por teléfono con la hija, se le cayó el celular porque es la impresión del fuego, entonces no pudo tener más conexión. Pero bueno, este, de pronto venía ya el yerno, ya estaban a una cuadra, porque él ya volvía a su casa, ellos viven una cuadra más arriba, volvía a su casa y le dice la esposa, dice, volvé, volvé, porque mamá, algo le sucedió. En eso le llamó acá al vecino que tienen llave, que lo cuidan a ella, porque ella está sola a la noche, se queda sola a la noche.